A firma el procurador de Zacatecas, Artur Ronale García, que los problemas de los exámenes de confianza en las policías municipales se agravan por las posibles intervenciones de elementos policíacos con el crimen organizado. Y en este tema, el problema más grande se está presentando, al parecer, en el municipio de Loreto, y en el cual se están haciendo investigaciones por parte de las corporaciones estatales y federales para dar con presuntos responsables. Tenemos un problema serio con las policías preventivas municipales. El problema más serio en este momento lo tenemos con la policía preventiva de Loreto. Tenemos información de las áreas de inteligencia del gobierno del estado, pero también del ejército mexicano, de que elementos de esa corporación sin duda están involucrados con la delincuencia organizada. Ayer yo tuve una comunicación con el presidente municipal de Loreto para pedirle que acelere el proceso de depuración de esa corporación. Una buena parte de los elementos de esa corporación, así como de la del resto de los municipios, no tienen acreditados sus exámenes de control de confianza. Y los alcaldes lo que nos dicen es que no han podido acelerar la depuración de sus corporaciones porque no cuentan con recursos suficientes para la liquidación de la enorme cantidad de policías que están con sus exámenes de control de confianza no aprobados. Entonces, pues vamos a insistir en ello y yo espero que los municipios puedan administrar de mejor manera sus recursos y pues apartar una partida para el pago de liquidaciones, pero es muy muy importante la depuración de las corporaciones municipales de seguridad. No es Guadalupe el caso más grave. En Guadalupe, en Zacatecas, en Fresnillo, los alcaldes han estado tomando acciones decididas para la depuración de sus corporaciones, pero necesitamos que el resto de los alcaldes hagan lo propio. Con imágenes de Alberto Hernández, Pave, 15 Noticias, Óscar Hernández.